Y malo corillo, que es la que hay, espero que te encuentres bien, eres bienvenido o bienvenido a mi canal, gracias por hacer un video más de parte acá del Gran King Impact Corillo, ya sobrepasamos los 15.200 suscriptores y todo eso es gracias a ustedes, corillo, si pueden dejar ese like, si pueden comentar este video, si pueden compartirlo con sus amistades, durísimo Si no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte y vamos al mambo, corillo, en este video, tristemente empecé con una corta diferente que fue utilizando la Bullfrog, corillo Gru Supresor, el Battle of Tats 4, Laser, Tiger Team Spotlight, Stock, el último, y Bruiser Grip, corillo, esta Bullfrog así, puedes lograr tumbar dos y hasta tres, corillo Porque, como siempre he dicho, si tumbas los primeros dos, los arrematas con el cuchillo, con esto me refiero Los arrematas y te queda un poco de bala, puedes tumbar el otro y vuelves a arrematar con el cuchillo, corillo Esta es una corta que es de las que está actualmente rota, corillo, así exactamente como la ven, se las recomiendo Es buena para close range, mid range, y es bastante fácil para controlar record, so te las recomiendo Tienes que utilizarla, ya sea en River Island o en Bird Dance, en cualquiera de los dos, brega el 100 Pero de una vez, el video casi completo se basa básicamente en estas clases, corillo En la PPCH, que ya lo hablé de ella a ustedes, Gru Supresor, el Battle of Tats 4, Tiger Team Spotlight, el PKM Stock y 55 balas Ya saben, le pongo el PKM Stock porque le dan más rápida a la pistola, o sea, en cuestión de movimiento, o sea Se siente más rápida, más movida, y como lo mismo que le dije en la descripción de la Bullfrog Se la doy de la PPCH, le uso 55 balas porque con eso tumbas a dos básicamente Los arrematas con el cuchillo, y el tercero lo puedes lograr tumbar y lo arrematas con el cuchillo también Se las recomiendo el 100, y de las que estaba utilizando, esto fue en River Island La estoy probando para sacarle un content para lo que es en Bird Dance, o sea, en YouTube acá Pero usando la misma para grande, esta XM4, que la estoy usando de rifle INC Supresor, Tiger Team Spotlight, mira por tres, SAS Comeback, 45 balas Le cambié el stock aquí, porque este rate es mucho más preciso Pero el SAS Comeback es como que es más movido Tiene, entiendo yo, yo siento como un poquito más de precisión en cuestión cuando está en movimiento con ella Ya sea hacia los lados, hacia el frente o hacia atrás En verdad que la pistola es tremenda, o sea, se las recomiendo Estas fueron las tres clases que utilicé en este video Espero que el contenido sea a tu agrado, que te pueda ayudar Como te dije anteriormente, déjase el like, comenta este video, compártelo con tu amistad Y gracias por todo el apoyo Y recuerda, si no me siguen en demás redes sociales Aroba, King Impact, con 3A Y te veo en el próximo video Corío, todos los que puedan dejar ese like y compartir ese directo Vamos arriba, corío No, está bien, tacho Nunca, loco Es irrespetuoso, luego ya te pasa Ya vamos, chaval, ahora ya Ya vamos, chaval Vieron medio, frente ¿Lo compré? ¿Lo compré, lo compré, lo compré, lo compré acá No, no, hay uno maquero ¿Dónde está? Hay un envidado, hay envidado, envidado Ya voy a comprarlo A mí me tonedan en el lobo Sí, sí, a él también Pero fue, compren UAB, compren UAB, compren UAB Voy a ver si me sigo ganando más en este rica los tuyos No, 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 no Ya, 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 ya Ya, 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 ya Está arriba Ay, entra, tira, tira, tira Tira u 파, tira u chiapotito Impeca el UAB Oh, voy UAB Empeca el UAB ¡Opa, Loco, opa, Aiguain! ¡Ah, no hay río! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está en el túnel yo creo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí, aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, mami! ¡No, sí, sí, sí! ¡Vete, vete, vete! ¡Y otra, y otra, y otra! ¡Hay otro más, hay otro más, hay otro más! ¡Sí! ¡Es él, cabrón! ¡Es él, cabrón! ¡La torre, en la torre de agua! ¿Me aloje agua? ¡Sí, sí, hay uno, hay uno! ¡Aquí viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo! ¡Aquí viene subiendo! ¡Aquí viene subiendo! ¡Aquí viene subiendo! ¡Está en el techo, pero escucho los pasos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí dos, tengo dos, tengo dos aquí! ¡Down! 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 ¡Down los dos! ¡Fueron los dos! ¡Un grito! ¡Ahí aquí encontraron para Mínpao! ¡Ar trade over, abajo, yo creo! ¡Sitti LEO panels aquí! Ero, amigo Te echó a prisión, te echó a prisión Ahora que hay un carro, carro El carro, el carro, sí, sí Salí ahí dentro de adentro, ahí Roto, roto, roto Tengo uno ahí, tiene uno por ahí ¿El carro va para allá? Bueno, nos da un Juven Tengo chavo, tengo chavo, los compradores Muchacho Juven, ¿no es? Voy a comprar A petalar Voy a comprar, que tengo 7000 pesos Para el techo de prisión, tío Vamos para acá abajo Ah, la esquina, la esquina, lo veo Esta esquina, esta bien, esta esquina Techo, techo, techo Quiero casa verle, casa verle, casa verle No, está en el techo, está en el techo No vengo, no vengo Encontro Encontro C***o, te ha hecho uno Toma rey, toma toma El que va a comprar yo, yo voy a traer un clúster aquí por favor El que va a comprar yo, yo voy a comprar yo En el techo, está caendo en el techo, están dropping en el techo de otra Yo lo compre, yo lo compro Pero venen por favor Yo lo tengo, yo lo tengo Popeado Tengo la otra, tengo la otra Tanto está en el techo Tanto está en el techo Tanto está en el techo Están aquí, son dos Son dos Están bajando la escalera Ya fueron tres, eran tres Ya, me fueron Estoy cayendo uno Tanto está en el techo Tanto está en el techo, ¿verdad? Eh, por lo menos el que hay abajo no están aquí abajo El helicóptero, el helicóptero Me defieron, me defieron, me defieron de fortara, de fortara aquí Ok Me defieron la expenditures Cajanja Tanto está en la firma disparan papi y ricardo para desde arriba hay este verde lo tengo lo cogí a tiempo ui para estos son bonitos los de acá arriba papi en el techo del lado tengo presión este está abajo este está abajo este está abajo atrás 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 está ahí está ahí está aquí es muy cable está ahí está ahí ayúdame este charlatán guardamos lluvias no los gastamos todos los gastamos todos si los gastamos todos todos para que compren otro y guardarlo esto es para comprar otro y guardarlo papi me atiraron está más moni más moni los tiré los tiré los chavos y los manqué te dicen no lo cogí pero hace falta más por eso pues pídele tío pero papi ahora abre esa boca los voy a dejar en el país ahí están los chavos papi me acuerdan están los chavos tuyos están están abajo espera míos papi tú eres de los chavos con el muchacho papi te lo están diciendo cayeron abajo ya yo compré uno pero compren otro ya yo compré uno ya yo compré uno si corre a torre a torre ay no la toje no la toje no la toje no está arriba el tipo pero no no lo pego si la toma no la meto de ahí no he drowns ¿Tienes placas para pedirme? ¿Tienes placas para pedirme? ¿Tienes placas para pedirme? Jiggis Cuarto tuve ni corrido, lo que vete para la porra Los cuatro juegos de la noche, los cuatro son Verdad, eran de PR A ver qué dicen ahora Jiggis Jiggis Dale, dale, dale Dale, ya está